¿Qué va a hacer una sola voz? Como una menor de edad, a la una de la mañana se mueren. Viene policía, viene 9-11, le hacen de todo. Viene médico lejita y se le entregan a sus familiares a las siete de la mañana para que le enterren. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí no hay policía, aquí no hay policía, aquí no hay nada. Solamente que le enterren, como dicen. Aquí no hay nada. Por favor, por favor, por favor. No fue un animal, no fue un animal, que mataron lo que le hicieron, lo que le hicieron. A las dos de la mañana una niña se ve la trocutada, una muchaca de 15 años. ¿Qué hacía una menor de 15 años en un negocio? ¿Por qué el dueño la aceptaba? ¿Por qué el dueño la aceptaba? ¿Por qué? La muchacha dice que desde la una de la mañana es la trocutada y nos acabamos de enterar a las seis de la mañana. Y aquí no veo un policía, aquí no veo a nadie. Llamo 9-11, voy a la policía y nadie hace nada. Estoy impotente. Estoy impotente. Que me escuchen, que me escuchen. Una niña con 15 años, una menor de 15 años, de 15 años, Dios mío. Y todo el mundo le dice que le enterremos sin saber qué demonio pasó con ella. Los vecinos murmuran que a las ocho de la mañana de la noche ya estaba llorando. Y ahora no le entregan muertas sin saber qué pasó, por favor. Ya no hay amor al prójimo. Creo que todo el mundo se está vendiendo. No hay amor al prójimo. El dueño del colmado nos quiere regalar una caja. Nos quiere regalar una caja. No estamos de lástima de caja. Lo que queremos es justicia. ¿Qué pasó? Queremos la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la menor? ¿Qué pasó con nieve? Esto es lo que queremos saber. Por favor, pueblo dominicano, escúchenme. Escúchenme. Porque hasta que no vengan y toman carta en el asunto, llamamos a la fiscal de menor. A la fiscal de menor la llamamos que venga a representar menor. Que venga a representarnos. Que venga a representarnos. Estamos llamando a la fiscal y me dice a la fiscal que le pertenece el caso de la menor. Queremos justicia. Queremos justicia. No lo vamos a enterrar. Por favor, pueblo, escuchen. Queremos justicia. Las horas pasan. Los efectos pasan. Queremos saber qué pasó con la niña. Queremos saber qué pasó. Queremos saber qué pasó. ¿Qué pasó? Solamente lo dicen que se electrocutó a las dos de la mañana. Queremos saber qué pasó. Ellos no la pueden llevar de un vacío.